Bueno, yo soy líder comunitario en mi corregimiento. Inicialmente fui el creador y director del grupo Camino a la Cultura. Tuvimos más de 20 años con este trabajo. Ahora, digo yo, por cuestiones de Dios, digámoslo así, estoy desempeñando un liderazgo, pero ya en la parte espiritual, donde inculcamos principios y valores a la comunidad. Con Wilson Ramírez Reyes, también quiero mencionar a María del Socorro Reyes, importantísimos líderes comunitarios de nuestra comunidad. Sencillamente puedo decir que nuestro kiosco ha sido la oficina, porque desde aquí realizan todos sus trámites. Nuestro corregimiento del TIPLE goza con una población de más o menos 2.000 personas. Personas adultas, jóvenes, y la mayor población de esta comunidad son niños. Como líder comunitario, mi función es inculcar sus principios y valores a los muchachos. Tanto en la parte espiritual como en la parte cultural. Expedir certificaciones, realizar trámites bancarios, enviar y recibir correspondencia. Este kiosco es una bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque anteriormente, para yo hacer una carta o hacer algún trámite, digámoslo así en internet, había que ir hasta la cabecera municipal por decir algo. Para hacer una simple carta o para abrir el correo, para mirar la página o algo, había que ir hasta Candelaria. Para llegar a la cabecera municipal hay que coger una buceta que nos lleva en unos 35 minutos a Candelaria. Y tiene un costo de 2.500 pesos, ida, venida, son 5.000 pesos. Aquí es desde donde hacen toda la parte documental de sus organizaciones y es algo que nos hace muy felices. Es algo que nos convence de que estamos siendo útiles en esta comunidad, que sencillamente vale la pena seguir trabajando y que este ha sido un proyecto que ha beneficiado y que ha bendecido a nuestra comunidad. Bueno, es muy importante para mí este kiosco porque con el profesor Alexander pude hacer el curso de emprendimiento, que fue lo que realmente revolucionó como esa parte de mi vida y me ha ayudado a mejorar todo lo que tiene que ver con la parte virtual. Eso me ha servido muchísimo. Ahora gozamos con esta bendición que tenemos aquí y este es mí, como mi segundo hogar, porque aquí es donde yo investigo muchos temas para mis conferencias, inclusive para algunos temas en la iglesia. Aquí se me brinda la oportunidad de poder buscar mis diapositivas, montarlas para proyectar videos. Entonces, esta es como mi segunda casa, sí. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Un, dos, tres.